Hola chicos, ¿saben qué día es hoy? Día de inspección Mostrame las uñas A ver Están muy largas Camila, vení para acá ¿Qué es ese delineado que tenés ahí? Esa estética ¿Vos no sabés que en la escuela se viene sin maquillaje? Andá, sacártelo Dale, con agua y jabón Pero me va a arder los ojos No me importa Amanda ¿Qué es eso que te cuelga tras las orejas? ¿Qué, mis trencitas? Sí Te las quitás antes de venir al colegio Pero mi mami dice que son bonitas ¿Tu mami? Es una tonta Pero ¿Pero? ¿Dijiste pero? Juro que detesto a estos niños Los odio Pase, pase, quien quiera que seas Soy yo, la señorita Miel Pase Ah, era usted Es un gusto verla, señorita Miel ¿Qué pasa? ¿Es hora de la charla emocional? Ajá No, no Verá usted, señorita directora Es sobre Matilda Ella es una niña muy inteligente Hace multiplicaciones con 40 cifras Ah, igual que las calculadoras Ah, igual que las calculadoras Sí, yo creo que ella estaría mejor en una clase mucho más avanzada Ah, ahí, ahí está Shhh, ya entendí lo que pasa acá ¿No quiere tener a la pequeña víbora y se la quiere pasar a otros maestros? ¿No es así? ¿Es así? No, 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 señorita directora No, no es eso ¿Y entonces qué? Porque yo entendí mal ¿O usted se la quiere sacar de encima? No, 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 no Pero entonces vayas a trabajar Pero igualmente Si la niña se porta muy mal Me la manda Acá la vamos a sacar buena Vaya nomás Matilda Así que era cierto nomás ¿Ustedes saben que la profesora vino llorando hacia mi despacho? Diciendo que acá no se puede trabajar Qué asco que me dan ¿Saben lo que es esto? ¿Saben o no saben lo que es esto? Como sabrá, se viene el veranillo Levanten los brazos Levantame los brazos Me da vergüenza Vergüenza te tiene que dar tener oro a la cul Bueno, señorita Tome Ya puede trabajar tranquila Yo me voy retirando Cualquier cosita me avisan No le dieron anoche Bueno, chicos Les traigo un alumno nuevo Espero que sean buenos con él Se los presento Damer Bueno, Damer Puedo sentarme con él Bueno Will Smith Por favor, hacer un lugar a Damer A Jeffrey Damer Bueno, chicos Pórtense bien ¿Eso fue un celular? ¿Eso fue un celular? Yo no lo puedo creer Chicos, fórmense Vamos a ir a la excursión del campo Bueno, ¿y qué hacen que no sacan los cuadernos? Vamos Tienen que hacer el informe ¿Qué se pensaron? ¿Que era todo paseo? Saquen ya los cuadernos Ay, diré Chicos, presten atención a lo que está diciendo el señor Continúe Deja eso Deja eso Continúe Chicos, hagan fila Por favor, no se dispersen No se dispersen, les dije Bueno, espero que hayan disfrutado El paseo Que hayan hecho el informe Porque mañana lo voy a pedir ¿Dónde está Damer? Se fue con Will Smith Mostrame las uñas A ver Pásame Están muy largas Yo quiero ver carne en esa uña Y nada de traer pinturitas Para mañana me las traes así ¿Ya está? ¿Quién te dijo que podés comer? ¿Quién te dijo que podés comer? Señorita Señorita profesora ¿A usted le parece? Después vamos a hablar A ver esa pollerita Está muy larga Hasta abajo de los tobillos O nada Corran, corran Contra la pared No me impacienten Pechos adelante Hombros atrás Vamos Corran Ustedes se preguntarán ¿Por qué los reuní acá? Sí Un niño Fue a mi casa ayer Y no sé cuándo No sé cómo No sé por qué Directora Yo puedo explicar No No puede Pero sí sé Que fue un niño ¿Saben que es ilegal Entrar a la casa De una persona Sin su autorización? Vamos a jugar un juego ¿Quién tenía Un hermoso Suetercito Color bordeaux Y no lo tiene El día de hoy? Me voy a encargar Que el dueño De este suéter Bordeaux No vea la luz Del día Y más importante aún Se comió Uno de mis chocolates Estaba sentada En el sofá Como todos los días Cuando llego De este infierno De la escuela Cuando me empieza A picar la cabeza Y yo digo ¿Qué es esto? Un piojo Tenía ¿Saben lo que es esto? ¿Saben lo que es esto? Dale Dale ¿No tenés padres vos? Que hagan esto ¿No tenés padres? No, de hecho No tiene padres Vive con los tíos Ay, bueno Qué sensibles Que estamos hoy ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Bueno, señorita La espero en la dirección Sí, señorita A usted también Le va a tocar Y a ustedes también Se me cuidan ¿Eso fue un celular? ¿Dónde está? ¡Ajá! Este me lo quedo yo Piojosa Hola chicos ¿Cómo están? Espero que pensando En los exámenes Finales de diciembre Llegó el momento Favorito de mi año El día de la inspección A ver las niñas Están muy largas ¿A ver esa pollera? No Esto no es Un cabaret Bajame esa pollera Ahora Hasta los tobillos Y más también ¿Qué es eso? Es un celular Diré Dámelo No, no te lo Dámelo Te estoy diciendo Pero el juego ¿Qué es esto? ¿Un celular? Sí, pero a mi papá Me los compraron Antes de entrar al colegio Y yo me lo vi Lo vas a retirar A dirección No, no, profe No, no seas No, no Seguro le vino A la directora esa Te escuché Te escuché Te escuché Te escuché Chicos Vengo a darles un comunicado Comunicado ¿Se puede saber ¿Qué es esto? ¿Te pensás que sos gracioso Haciendo eso? ¿Te pensás que sos gracioso? Lo limpias Hay un montón de porteras Que se rompen El Laburando Para que vos hagas eso Ahora le vas a brillar Con la lengua ¿Escuchaste? Pero profe Es una tijera Evidentemente Me vieron la cara Me vieron la cara Que sea la última vez Que me contestas Vamos a jugar a Verdad o reto Verdad o reto Dame un beso Bueno ¿A dónde están? ¿Por qué se besan? ¿Qué están haciendo? En la escuela no hay que besarse Ni en la escuela Ni en ningún lado Porque son niños Vengan por acá Vengan por acá En tu cuaderno de comentario Y vos también Señorita A dirección la va a buscar Y después Vamos a entrar en una charla Muy larga Seguro que le vino Una persona Los escuché Deletreo dificultad Vos no podrías deletrear dificultad Aunque te fuere la vida en ello Pero la señorita Nos enseñó con un poema Ay, un poema Qué lindo ¿Y se puede saber? Señora D Señora I Señora F I Y C Señora U Pero ya está ¿Por qué son todas señoras casadas? Señora D Señora I Usted está enseñando ortografía No poesía Les juro que no entiendo Por qué los niños Tardan tanto en crecer A veces creo que lo hacen a propósito Para molestarme Chicos Vamos a jugar un juego Tienen que decir Cuáles son sus propósitos Para este año Empiezo yo Mis propósitos son Ser más mala que nunca Pegarle a más niños Ser más rigurosa A la hora de la educación De mis alumnos Directora Se calla Directora Suélteme ¿Me entendió? Por favor La escuela ideal La escuela con la que yo sueño Es una escuela donde no haya niños Que no existan Es la policía Por favor Ahora Niños Se calla la boca Y pobre Del que diga algo Es la policía Por favor Ahora Sí Señor oficial Escuchamos muchos gritos de niños ¿Usted sabe algo? No sé de qué me está hablando Yo acá estoy sola ¿Nos deja pasar a revisar? Cállate la boca Sí, sí Puede pasar ¿Ven? Les dije Que se callen la boca Por favor Esto es ridículo Dese la vuelta Ahora del otro lado Ni siquiera le pegué tanto Necesito que ponga sus dedos acá Por favor Por favor Insisto en que esto es una locura Me marcaron los dedos A mí A la directora de escuela Por haberle pegado a un niño Esto es una locura Yo no pienso ir a la cárcel Usted tiene derecho a guardar silencio Ahora por favor Cuente cómo fue la situación Fue así Los niños se estaban portando muy mal Entonces yo Cuidadosamente Le agarré La oreja Al niño Y le dije Muy claramente le dije Necesito que te portes bien Porque si no Voy a llamar a tus Padres Y ahí fue donde yo Señora por favor Necesito que se tranquilice Cuéntelo Y ahí fue donde yo Me di cuenta Que él no estaba Estando atención A lo que yo le estaba diciendo Entiendo oficial Entonces Hablé con la maestra Para ver si podía cambiar su conducta El niño No lo hizo Y yo Le pegué Le pegué Hola chicos Volví ¿Usted no estaba en la cárcel? Sí Estaba En la cárcel Pero por un tecnicismo Quedé libre Y vine más mala que nunca Separen las mesas A ver Mostrame las uñas Muy largas Mesas para allá Dije Dame un cuadernudo de comunicados Dale Esta letra es un asco Pasalo todo de vuelta Y a mano Directora Se caza Cuando La señorita directora habla Se caza Bueno Ahora sí Está todo en orden Y volví De donde nunca me tenía que haber ido Ojo de ustedes Si llegan a decirle a alguien Algún adulto Algún representante de la ley Que yo esté haciendo cosas malas Yo Que lo doy todo por ustedes Que tengan un lindo día Seguro le vino En esta escuela No puede haber dos directoras Y Tronchatoro se fue Nunca se volvió a saber de ella